En medio de la tarea ordenamiento y de la compleja situación económica que vive el país, uno de los retos que asumen diferentes actores económicos es la generación de empleos. Ante la necesidad de reparar las vías de acceso a las montañas del Tercer Frente, municipio ubicado en la aladera norte de la Sierra Maestra, y ante la falta de equipos y combustibles necesarios para acometer la tarea, la unidad empresarial de base de Villales encontró una alternativa que ya da sus frutos. Nos dimos a la tarea de enfrentar toda la reparación de la carretera de todo el municipio, donde contratamos 18 trabajadores para encaminar esta tarea con un jefe de brigada y un técnico a pie de obra. La contratación de esta fuerza de trabajo genera ingresos a la pequeña empresa de Villales y a la vez hace que esta ocupe la vanguardia en el ámbito local, en la generación de empleos. El trabajo resulta forzoso, pero al dialogar con sus protagonistas encontramos un ambiente favorable. Tenemos los trabajadores ya que en estos momentos se sienten recompensados por el trabajo que están haciendo y por el salario. Brigadas de reparación de Villales en Tercer Frente, una nueva opción de empleo en tiempos de la tarea ordenamiento que favorece a numerosas familias y ponen mejores condiciones las vías de acceso a comunidades ubicadas en plena Sierra Maestra. Kini y Castellano y Ernesto López Garcés para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.